Vamos caminando hacia el final, un tanto así En un pueblo sin agua puedo ver las sombras Ya te está empezando a molestar el bache aquel Nadie se preocupa en disipar las sombras Sombras de sal Sombras de sal Oro sin ideas que se va Cuesta creer que todo sea tan negro Sobre el ripio ruedo matorral Todos los derechos de papel se borraron Codos en la barra de algún juez comprador Hay como unos bichos en la luz Tapándola Haciendo la mano al espantar las sombras Sobras de sal Sobras de sal Sobras de sangre y de dolor Sobras de sal Sobras de sal Sobras de sal Sobras de sangre y de dolor Sobras de sal Sobras de sal Sobras de sal Sobras de sangre y de dolor Ojo nada dura eternamente Se que algunos días sale el sol Hay que tender puentes en el alma Ir tejiendo redes en el ser Sombras de sal, sombras de sal, sombras de sangre y de dolor Sombras de sal, sombras de sal, sombras de sal Sombras de sal, sombras de sal, sombras de sangre y de dolor Sombras de sal, sombras de sal, sombras de sangre y de dolor Sobras de sal Sobras de sal